Pero parecería, de acuerdo a lo que nosotros hemos podido ver en estas cinco décadas, que la intención del gobierno de los Estados Unidos por medio de la DEA no es acabar con el narcotráfico, sino administrar la forma como se lleva a cabo un narcotráfico. ¿Y por qué lo digo así? Abiertamente todos conocemos y sabemos que los Estados Unidos es el país con el más alto grado e índice de personas adictas a alguna sustancia prohibida, psicotrópicos o drogas, que es conocido, que incluso es un problema de salud nacional que ellos tienen, y que con el simple hecho de que con un solo día de que no ingresaran drogas ilegales a los Estados Unidos y en conjunto con el derecho que tienen todos los norteamericanos a portar armas, imagínate lo que podría suceder.